5, vamos a leer 2 versículos 17 y 18, gloria a Dios, lo tenga puede decir amén, amén, Santiago capítulo 5 versículos 17 y 18, Santiago 5 versículos 17 y 18 en el nombre de Jesús, dice así, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto, vamos a orar para que Dios nos hable a través de la palabra en esta noche y podamos ser llenos de su espíritu, gracias Señor por tu palabra, gracias porque nos hablas a través de ella, que tu palabra corre celorificada Señor y que podamos Señor así hacer tu voluntad de acuerdo a tu propósito y tu bendición para con nosotros, llénanos con tu espíritu y danos el entendimiento de la palabra, amén y amén, gloria a Dios, siéntense hermanos bajo el tema la oración que cierra y la oración que abre, Santiago nos está enseñando en este último capítulo de su carta, obviamente él no dividió esto en capítulos, ninguno de los escritores de la Biblia lo hizo, pero vemos que al final de la carta existen dos consejos de parte del apóstol, el uno es a ser pacientes y el otro es a orar, entonces hay dos consejos finales de Santiago y pone dos ejemplos, el primero es Job y él dice como la paciencia de Job logró el soportar las cosas y conocer entonces a sí mismo la voluntad de Dios y él comienza diciendo esta parte por tanto hermanos tener paciencia hasta la venida del Señor, mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía y luego nos habla de Elías diciendo que Elías entonces a pesar de que era un hombre con debilidades como las nuestras tuvo el poder de orar para que se cerrara entonces el cielo por tres años y seis meses y luego volvió a orar para que se abriera el cielo y hay algo muy interesante en todo este contexto que nos enseña el apóstol Santiago y es de que la paciencia nos ayuda a esperar al tiempo y la oración nos ayuda a cumplir el tiempo así que son dos conceptos que hay que entender y antes de empezar a andar en el tema quiero que tenga eso en su mente la paciencia nos ayuda a esperar el tiempo y la oración nos ayuda a cumplir el tiempo porque una cosa es necesaria para todo el que se encamina en Dios y es que tiene que aprender a esperar y tiene que aprender a caminar son dos cosas que son obligatorias para todo el que quiere ser salvo uno no es salvo a punta de brinquitos y a punta de 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 estarse gozando en los momentos de gozo y haciendo una mediación cita nadie se va a salvar así este camino hay que caminarlo permanentemente aleluya confiando en Dios y poniendo los ojos mirando al invisible es la única manera que vamos a ser salvos porque el pecado está a la puerta y cualquier cosa que nos traiga desánimo nos va a sacar del Señor pero si aprendemos a esperar en Dios y aprendemos a orar para cumplir el tiempo de Dios entonces vamos a alcanzar el propósito de Dios quiero que tenga en cuenta esto porque le va a ser muy importante que usted lo recuerde porque es necesario una oración que no nos va a gustar hacer nunca hay una oración muy necesaria que no nos va a gustar hacerla es más que no le va a gustar ni a ti ni a tu familia ni a nadie a los que está alrededor pero es necesaria para poder cumplir el tiempo por eso Santiago primero nos habla de Job y nos dice miren como él fue paciente mire como él entonces pudo esperar en Dios porque porque es necesario que para entender el contexto espiritual de lo que es la oración hay que entender de que la oración es algo polifacético que lo que trata de demostrar es que se cumpla el tiempo en nosotros tenemos la costumbre de pedir el Señor dame esto estamos enfermos pedimos sanidad y está bien que usted pida sanidad tenemos una necesidad oramos por eso pero eso no es la oración la oración no es pedir cosas que necesito en el momento quizás que necesito en ese momento pero la oración no es eso la oración es aprender a cumplir el propósito de Dios en nuestra vida la oración basa se basa en poder adquirir el conocimiento la plenitud y la esperanza para poder cumplir cumplir el tiempo de Dios en mi vida porque las cosas no se van a hacer al tiempo que yo quiera no se van a hacer cuando yo lo diga las cosas en Dios no funcionan así los tiempos de Dios son muy diferentes a los tiempos de los hombres un día para Dios es como mil años y mil años es como un día aleluya quizás para nosotros 20 años en el evangelio es mucho tiempo para Dios puede que sea como un amanecer no sabemos pero lo importante es que el tiempo de Dios es perfecto pero el tiempo de Dios hay que esperarlo con paciencia pero hay que cumplirlo con oración eso no se adquiere durmiendo eso no se adquiere sin hacer nada por eso está muy bien que hagan la vigilia el viernes porque hay que velar y orar para no entrar en tentación es la única manera que vamos a poder cumplir el tiempo de Dios en nuestra vida es importante que aprendas a cumplir el tiempo de Dios porque muchos se emocionan por un tiempo pero no pueden se continuar sabe por qué porque no aprendieron a esperar en Dios y no aprendieron a orar para cumplir el tiempo de Dios y es necesaria la oración que Dios cierre el cielo es necesario orar para que Dios cierre la provisión es necesario orar que Dios cierre lo que nos da a nosotros lo necesario y yo le voy a dar el secreto de esto bíblicamente que esto conlleva algo precioso en la vida de alguien le voy a dar una joya un regalo usted que vino hoy al culto le voy a regalar una joya le voy a regalar algo precioso en esta noche el día se presentó ante el rey y le dijo no va a llover hasta que yo lo diga el cielo se va a cerrar ya no va a haber no no va a haber lluvia del cielo que va a pasar va a ocurrir una sequía en la tierra no va a producir su fruto los árboles no van a producir lo que se siembre no va a producir va a haber una sequía va a haber una escasez va a haber una recesión hasta que yo lo diga dijo el profeta como ellos no eran no eran de Dios no le creyeron pero empezaba a pasar el tiempo y la lluvia no aparecía y comenzó a generar una cantidad de sucesos negativos hacia el pueblo de Israel comenzó a haber sequía comenzó a haber pobreza comenzó a haber escasez y comenzaron a haber problemas económicos y sociales entre el pueblo aleluya, aleluya quien va a pedir eso si lo que queremos lo que quiere el mundo es lo contrario todos queremos la lluvia todos anhelamos que haya una provisión todos queremos que los dólares que llueva dólares todos queremos que nos vaya bien en esto y en lo otro y si Dios va a dar una lluvia de bendición eso si es verdad pero es necesario que para que venga la lluvia de bendición primero hay que aprender a esperar en la sequía primero hay que aprender a esperar cuando no llueve primero hay que aprender a depender de Dios cuando no hay nada y si aprendemos y estamos firmes en el día malo vamos a vencer por eso hay una lluvia tardía esa lluvia tardía es mejor que la primera aleluya si hoy estás escas, escaso no te preocupes sigue esperando, sigue orando cuando llegue la lluvia tardía verás la bendición de Dios pero no te goces por esa lluvia gózate por lo que estás recibiendo en la escasez porque hay algo que se está recibiendo en la escasez habían muchas viudas en el tiempo de Elías palabras del Señor Jesucristo pero a ninguna de ellas llegó el profeta sino aquella aleluya a la viuda de Zarepta y sabe cuáles fueron las palabras de Elías a la viuda de Zarepta le dijo no te preocupes mujer la harina no va a escasear el aceite no va a escasear hasta que llueva aleluya hasta que caiga agua del cielo cuando hay escasez hay un cielo puede que haya necesidad puede que haya cosas difíciles pero algo no ha escaseado en este lugar y en la unción todavía hay pan todavía hay harina todavía hay aceite habrá un ungido que se goce en esta noche y diga sí Señor he pasado momentos difíciles de pronto de escasez de pronto de enfermedad de pronto problemas económicos pero tu unción no ha dejado de fluir en mi vida de pronto te abandonaron de pronto te dejaron de pronto estás solo de pronto estás viviendo una sequía pero todavía hay aceite todavía hay palabra todavía hay aleluya porque Dios se acordó de esta viuda se acordó de esa viuda y la visitó aleluya no se acordó de las otras pero se acordó de usted la que no tenía marido la que no tenía hijos la que estaba sola habían muchas habían muchas este mundo está lleno de viudas espiritualmente hablando gente que no tiene nada y nosotros pudimos haber perdido todo durante esta pandemia cuánta gente no cayó en depresión cuántas matrimonios no se separaron cuántas cosas no pasaron cuántos problemas económicos no surgieron pero la palabra de Dios seguía corriendo el Señor no dejó de predicar su palabra el Señor no dejó de darnos aceite el Señor no dejó de darnos arida y hoy estamos aquí de pie esperando pero también orando esperando pero también orando esperando pero también orando aleluya sabe que algo va a pasar el 28 sabe que va a pasar una lluvia tardía el año pasado no se pudo pero hubo es que hubo sequía pero el cielo se va a abrir aleluya porque hay una viuda que tiene unción aleluya la que fue despreciada por los hombres la que fue abandonada ahora ha venido a ser la paloma del Señor ha venido a ser su amada el Señor no se acordó ni de los carismáticos porque si que mal quedaron esa gente si que se les acabó su show sus noches de milagros y sus mentiras se les acabó con la pandemia gloria a Dios por eso ya no volvieron a esas cruzadas de sanidad o si no volvió a pasar Dios no se acordó Dios nunca estuvo ahí Dios está con el que ama ese aceite y esa palabra el que ama lo espiritual y el que ama la palabra la doctrina el que se alimenta de ella y hay una palabra en esta noche para ti si estás en el momento de sequía no va a escasear la unción yo no te aseguro cuando va a llegar la prosperidad para tu vida pero si te aseguro que el pan aleluya no va a dejar de cocerse no va a dejar de haber pan porque la harina no va a escasear y el aceite no va a escasear en tu vida yo no vengo a predicarte motivacionalmente para ofrecerte los millones de dólares pero si te digo a decir algo no va a escasear el aceite y no va a escasear la harina no te preocupes aleluya ahora mire existe esa lluvia porque hay que orar para que se cierre el cielo porque hay que orar para que a veces haya escasez porque aquí Santiago dice que él oró a Dios para que pasara eso y Elías estaba sufriendo la sequía como todos porque esta sequía la sufren todos la padecen todos todo el mundo entre más se multiplique la maldad y entre más hayan juicios más van a padecer todos esto no quiere decir muchos hermanos en Cristo se fueron con el Señor durante la pandemia por el COVID ustedes lo saben muchísimos muchísimos pastores murieron por el COVID pasaron ¿qué pasa? pasaron y sufrieron por causa de la sequía pero no escaseó la palabra no escaseó la unción si algo tenemos en este lugar es palabra y es unción si hay algo en este lugar que te podemos dar no tenemos ni oro ni plata para resolverte la renta este mes pero algo si tenemos aleluya y es la palabra y es el Espíritu de Dios ahora mire esto dice entonces el Señor muchos leprosos sabían en Israel en el tiempo del profeta Eliseo y esto va a los pecadores lo primero va a los hijos de Dios lo que ocurre con Elías y la viuda de Zareta es para los hijos de Dios porque ella era una mujer de Dios pero hay aquí un valor agregado para que usted se vaya contento en esta noche porque dice habían muchos leprosos y la lepra es tipo del pecado en la Biblia y es tipo del pecador habían muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo pero ninguno de ellos fue limpiado sino San sino Nahamán el sirio ¿saben qué quiere decir eso? que si alrededor de donde está la unción y donde está la palabra hay algún leproso Dios se va a acordar de él para limpiarlo este mundo está lleno de pecadores pero se va a acordar de tu familiar se va a acordar de la persona que tú le hablaste del Señor el Señor se va a acordar de ellos ¿sabe por qué se va a acordar? por causa tuya por causa tuya por causa tuya el Señor se va a acordar de tus hijos y están perdidos el Señor se va a acordar por eso espera y ora espera y ora espera y ora espera y ora porque si hay así sea leproso nosotros tenemos la tendencia de perder la esperanza cuando alguien ya se queda y se rinde al pecado ya sabemos que no tiene oportunidad en Dios pero si por ahí cerquita hay unción hay aceite y hay harina hay esperanza todavía porque ahí está el Señor aleluya ahí está el Señor ¿sabe cuál es el secreto? el secreto es el Señor dijo dame a mí primero dijo Elías haz la torta y dámela a mí primero Elías representa al Señor hay que darle lo primero al Señor eso es lo único que requiere a Dios no lo pongas de último es un mal negocio no es hacer algo bueno aleluya ponlo de primero él es primero dale a él primero y vas a ver que no va a escasear dale a él primero y vas a ver que no va a parar la bendición dale a él primero y vas a ver yo quisiera que alguien levantara su mano testificando de lo siguiente ¿cuántos en la pandemia perdieron su empleo? a ver ¿cuántos perdieron su empleo? varios y le pregunto ¿cuántos de ustedes que levantaron la mano se acostaron a dormir sin comer? levante la mano levántela ¿por qué no la levanta? no Neida seguro se se acostó sin comer no tenía con qué comer ¿cuántos se acostaron sin comer? bueno si no come de noche pues haz otra cosa pero ¿por qué no había? ¿de dónde vino esa provisión si usted no tenía con qué pagar? ¿de dónde vino ese pan? ¿de dónde vino esa provisión? ¿quién te sostuvo? ¿quién te tiene hoy bien vestido? ¿quién te tiene en su cabal juicio? aleluya cuando antes estábamos perdidos en el mundo borrachos en la cantina como endemoniados pero ahora estamos sentados en nuestro cabal juicio bien vestidos en la presencia de Dios aleluya y cuando hay escasez todavía conservamos nuestra identidad uno de estos apóstolos mentirosos la gente se le empezó a ir durante la pandemia y ya cuando grababan sus cultos ya no enfocaban a la gente porque antes hacían una panoramica con toda la gente porque eso estaba lleno la gente se le empezó a ir ¿sabe por qué se le empezó a ir? porque ellos estaban ahí buscando lo económico y aquí ninguno de esos por mucho dinero que tuvieron pudieron lograr estabilizar y sobre todo prosperar la gente que tenían ahí sentada amén y mucha gente le tocó devolverse se fueron para otros lugares otros estados empezó a haber una recesión empezó a haber todo eso y todo eso empezó a verse y como que se cayó la unción que supuestamente tenían pero yo me pongo a mirar nosotros a nosotros y me pongo a mirar a nuestra congregación y estamos intactos tenemos la fuerza que cuando como cuando teníamos 40 así como dijo Caleb y ha pasado tiempo y han pasado tribulaciones han pasado guerras han pasado luchas pero todavía tengo la misma fuerza dame esa montaña tengo 80 años dijo Caleb pero dame esa montaña porque todavía tengo la fuerza y yo solito puedo con todos ellos aleluya y yo siento que esta iglesia no ha perdido su fuerza yo siento que todavía se conserva una unción sobrenatural yo todavía siento que se conserva aleluya la presencia de Dios sobrenatural en este lugar antes creo que la sequía nos ha traído mayor unción mayor dependencia de Dios mayor bendición amén ahora mire esto ya voy a terminar con esto o sea capítulo 6 versículos 1 2 y 3 nos da la enseñanza de cómo y cuándo va a llegar este tiempo le dije que se acordara lo que dije al principio yo tengo que aprender a tener paciencia para aprender a esperar en Dios y debo aprender a orar para cumplir el tiempo porque hay que se necesita un tiempo todo en Dios tiene un tiempo y aquí el profeta Oseas nos dice venid y volvamos a Jehová venid y volver quiere decir convertirse porque es ir a una dirección a encontrar la de él pero él dice venid y volvamos devolvámonos acerquémonos otra vez a Dios porque él arrebató como un Dios de amor y de provisión como esta gente la prosperidad predica Dios es el dueño de todo y Dios no está para quitarle a los hijos de Dios los hijos de Dios son todopoderosos también no les puede faltar nada pues aquí nos dice la palabra todo lo contrario aquí nos muestra un Dios que arrebata que arrebata y le echan la culpa la culpa al diablo de que el diablo me arrebató y a veces no es el diablo el que arrebata a veces es Dios el que lo hace porque aquí lo dice él arrebató él quitó pero dice nos curará hirió como que Dios hiere si Dios sana acaso no es un Dios de sanidad pero a veces es necesaria la oración de escasez y de cerrar para que aprendamos a depender de aquel que nos cura y nos venda cuando la oveja sufre el deseo yo digo que sufre porque le va y le va y le va mal cuando lo hace de salirse del redil y llega el momento en que logra salirse del redil el pastor va y la busca cuando la encuentra la hiere la trae no la va a dejar morir pero la hiere le rompe le quiebra la pata y no lo hace no lo hace con el deseo de hacerle daño porque le duele sus ovejas porque las ama pero la hiere y luego se la monta en la espalda se la monta aquí y la tiene allí en sus hombros hasta que el animalito se cure ¿sabe por qué lo hace? para que ese animalito aprenda a depender y a quedarse con el pastor por eso si el señor te quita si el señor te arrebata algo y el señor te hiere dale gloria a Dios esa es la demostración más grande de amor que puede haber porque ahí Dios me está enseñando a que yo debo quedarme con él yo debo quedarme con él yo debo estar pegado a él por eso dice nos arrebató y nos curará nos hirió y nos vendará pero aquí viene la parte más linda de esto nos dará vida después de dos días y en el tercero viviremos delante de él es el siguiente versículo y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él ¿sabe qué quiere decir eso? quiere decir tiempo tiempo necesitamos tiempo para resucitar lo que se ha muerto el bautismo que corresponde a esto nos salva pero no quita la inmundicia ¿sabe por qué no la quita? porque necesita tiempo y Dios está usando el tiempo en este caso está utilizando tres días ¿para qué? para sanar porque ese fue el tiempo en que Cristo murió y estuvo sepultado dos días y en el tercero resucitó y es necesario que nosotros tengamos tiempo ¿para qué? para matar lo que no es de Dios y para que resucite un nuevo hombre esto no ocurre de la noche a la mañana esto no ocurre con un soplo para que alguien se caiga esto ocurre con tiempo por eso nos enseña Santiago y nos dice orad para que puedan cumplir el tiempo mientras estoy en esos días debo estar orando debo estar esperando debo tener paciencia pero debo estar orando no puedo dormirme porque si me duermo entonces Satanás va a aprovechar el momento para hacerme caer y hacer perder todo el tiempo que ya construí en Dios no pierdas por un minuto por un instante un instante no pierdas todo lo que has construido hasta ahora porque si descuidas las cosas de Dios cuando es tiempo de guerra cuando es tiempo de pelear la oración es una batalla espiritual porque no estoy hablando de una oración de pedir estoy hablando de una oración de pelear una oración de guerra una oración que pelea por la carne que crucifica la carne con sus pasiones y deseos David cayó en pecado porque se durmió porque él tenía que estar peleando él se confió por lo que tenía él se confió por lo que ya había recibido pero él tenía que estar en la guerra porque un soldado tiene que estar en la guerra y la iglesia tiene que estar en la guerra cuando el Señor te dé provisión cuando el Señor te dé esa mansión que tú has querido no te duermas hay que seguir peleando cuando la lluvia venga no te vayas a dormir no te vayas a confiar no vayas a dejar de pelear cuando venga esa bendición cuando Dios cumpla el propósito en tu vida porque lo va a hacer si sigues esperando en Dios y si sigues orando Dios va a cumplir por eso el tiempo de la sequía es mejor que el otro ¿sabe por qué? porque en el tiempo de la sequía no tenemos de otra eso fue lo que le dijo Jesús a ellos cuando ya los discípulos lo habían dejado de seguir y se volteó y le dijo ustedes si quieren ir también pues váyanse y ahí Pedro le dijo Señor ¿y para dónde? ¿para dónde nos vamos? todos lo dejamos por seguirte a ti no tenemos a dónde ir solo tú tienes palabras de vida que bueno que solamente tengamos a Dios y que no haya otra opción que bueno que no hayan más opciones hay que darle gracias a Dios cuando el médico dice que no se puede hacer nada hay que darle gracias a Dios cuando el abogado de inmigración te diga no podemos hacer nada por tu caso hay que darle gracias a Dios cuando se cierran las puertas porque ahí la única dependencia que existe es la dependencia de Dios sí Señor pero no resucitará el Señor por eso cuando cuando te resucite cuando seas grande cuando estés en la gloria no dejes de pelear y conoceremos y proseguiremos en conocer el siguiente versículo que está ahí conoceremos cuando el tiempo se cumple aprendemos a conocer al Señor si ve ahí yo empiezo a entender la palabra con claridad es que ya ha habido un tiempo de paciencia ya ha habido un tiempo de oración ya ha habido un tiempo aleluya de resurrección por eso conoceremos y que dice cuando le conozcas no pares de conocerle prosigue en conocerle aún más porque dice ahí y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta a su salida y hablo con aquellos que no pueden pasar el día sin orar antes de antes de comenzar su día hablo que hablo con los que oran todas las mañanas los que están todas las mañanas oyendo la palabra de Dios no, no, no solamente los que vienen los domingos esos no cuentan cuentan son los que están como todos los días al salir del sol así están dispuestos para estar con el Señor a esos con esos estoy hablando en esta noche aquellos que no pueden pasar una noche sin orar no pueden pasar un día sin orar no pueden pasar un día sin estar en la presencia de Dios que el Señor ya sabe que así como a las seis de la mañana amanece así mi hijo va a estar a esa hora buscando y conociendo mi presencia porque el Señor para Dios se acuerden de Dios y quieran conocerle aún más no aquellos que lo buscan cuando quieren o de vez en cuando o cuando tienen un problema o una necesidad porque si a nosotros no nos gusta que nos busquen por eso mucho menos le gusta a Dios Dios quiere gente que esté dispuesta así como el sol está dispuesto todos los días Dios quiere ser tu Dios todos los días Él quiere que tú guardes su palabra todos los días que tengas hambre de Él todos los días quiere que necesites de Él todos los días Él quiere que te llenes del Espíritu Santo solo en las convenciones no quiere que te llenes de su Espíritu Santo todos los días quiere que le busques todos los días y cuando eso pase cuando eso suceda entonces viene el final más lindo que puede haber predicado hasta ahora pienso yo porque dice vendrá a nosotros como la lluvia la lluvia tardía y temprana a la tierra oh aleluya si señor cuando yo aprendo la paciencia me enseña a esperar y la oración me enseña a cumplir el tiempo pero cuando aprendo a conocer y a proseguir a conocer a ese Dios siempre va a llegar la lluvia va a llegar la lluvia va a llegar la lluvia por eso le dijo a esta mujer no te preocupes no va a escasear hasta que llueva porque cuando llueva vas a recibir el fruto de lo que sembraste en la escasez por esa razón Elías oró para que se cerrara el cielo y luego oró para que el cielo se abriera ya sabemos por qué lindo si o no precioso por eso en esta hora póngase de pie valiente que vino martes a culto le voy a decir lo que le dijo Jesús al escriba está cerca del reino de Dios no estás lejos prosigue en conocerle yo no sé si usted quiere conocerle un poquito más esto es algo hermanos que nace a través de la paciencia y de la oración esto nace a través de la paciencia y de la oración pero tiene que existir un momento donde haya un amor un deseo una pasión por conocer yo no sé si estás pasando un tiempo de necesidad de escasez de sequía pero aquí hay pan aquí hay un espíritu hay una palabra que te toca que te llena que te levanta oh aprendamos a conocerle y a proseguir a conocerle aleluya 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 pueblo valiente espera en el Señor no te turbes oh alma mía ni te aflijas dentro de ti espera en Dios porque aún he de alabarle tú que le has conocido tú que te has consagrado no tengas temor no va a escasear el aceite no va a escasear la harina no va a escasear tú que has perseverado en la oración has esperado en Dios de pronto no entiendes porque te está pasando esto aleluya pero tranquilo aleluya tranquila no va a escasear la unción no va a escasear por eso prosiga conózcalo en la oración en la oración es donde se aprende es donde aprendemos a conocerlo en el altar es donde aprendemos a conocerlo hay un deseo en la iglesia hay una iglesia santa que se ha reservado Señor se ha reservado para ti está dispuesta como el alma a buscarte Señor a consagrarse a amarte Señor hay una iglesia que está dispuesta tú no viste a las otras viudas Señor nos viste a nosotros te plació vernos y con cuerdas de amor nos has atraído Señor gracias porque no nos has abandonado gracias no nos has dejado Señor no nos has dejado no nos has abandonado Señor Señor gracias 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 oramos Señor por aquellos que tienen necesidades también Señor Luis Barrera que tiene está enfermo Señor por Isabel y su hogar Señor Maximiliana Señor Jesús por sus hijos Señor sus padres sus hermanos su familia para que puedan estar juntos Señor van a Gisela y su esposo que están enfermos Señor oramos en esta hora para que sanes hay alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos y poniendo aceite sobre ellos oren y el Señor sanará al enfermo la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiese cometido pecado le serán perdonados fíjare de fe la 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 la